Sería una candidatura de alguien que se hizo conocida a través de una posible participación en la entrega de pasaporte, que está investigando la justicia, y más allá de una posible ilegalidad, se reunió con el abogado Marcet, eso es un hecho, en su despacho, y su explicación en el Parlamento, que la escuchamos todos, es al menos endeble. Construyó su imagen pública a base de filtraciones a un medio. Primero hizo una venganza personal con Adrián Peña. Junto a su abogado, el exfiscal de corte pidieron datos en una universidad privada, en la UCU, en el momento que el Seminario de Búsqueda hace el juego, ellos sacan atrás un tuit cada uno, mostrando todos los hilos, porque nos han mostrado todos los hilos. Después se utiliza el mismo medio para filtrar audios grabados de forma secreta que dejaban en evidencia al exministro de Justicia, al ex subsecretario del Interior Maciel. ¿Sabe jugar en esto de los medios, las filtraciones, hacerse conocida, hacer parecer que estaba en el lugar de los acusadores, en el lugar de las investigadas? Tiene a disposición un medio que le ha facilitado como búsqueda la posibilidad de filtrar lo que quiere cuando quiere. Quizás con eso le alcanza para precandidata. Veremos.